Ya yo sé por qué no me consigo mujeres yo Por feo Yo no sé por qué yo soy tan feo Así Estoy alquilando mi nariz No sé por qué lo quiero usar pero te lo alquilo Mira muy grande es Para tu uso Te gusta el huevo Te gusta el saco chao A mi me gusta Como a ti no te gusta Imagina que a ti te gusta Salco chao Y también frito ¿Sabes cómo me gusta? Me gusta cruz Este huevo me lo voy a dar yo hoy A mi me gusta el huevo Me gusta el saco chao A mi me gusta Espera y viaja que voy para allá Huevo, 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 huevo Huevo Huevo, 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 huevo Ay, ay, ay 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 Dios mío como voy a beber ese huevo yo Pam, pam, pam La Santa Cruz, pam, pam Si no me muero Me salvo Y si me salvo Me voy a engordar esto Más de lo que yo estoy Vamos Vamos el corito A mi me gusta el huevo Te gusta el saco chao A mi me gusta A mi me gusta el cruz Vamos Uno, dos, tres Voy a remar Todo que yo Te voy a ir No, 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 te voy グach No Yo pensé que me voy a morir en este viaje. No es fácil ver su huevo. Hasta las lágrimas se salieron. Bueno, en el otro viaje se va este. Hablamos de Marte. Yo no voy a beber más huevos, ¿no? Mujer que no se da un negro no llega al reino de los cielos porque los negros tienen el verdadero sazón. Este pedacito es tuyo. Este pedacito es tuyo. Este pedacito es tuyo. Mi amor, te amo. Mira lo que tengo para ti. Mi corazón rojo para ti. Te amo, te adoro. Muah, 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 te amo. Ay, papi. Ay, sacame el cable. ¿Qué? Me estoy quemando. Ay, sacame el cable. Ay, sacame el cable. Ay, sacame el cable. ¿Qué? Me estoy quemando. Ay, sacame el cable. Ay, sacame el cable. ¿Qué? Ok, gracias. Ay, cosita, deja tu asfixio ya. Un asfixio que tienes ahí. Ven, aprendan cuero. Claro que sí. Así toda la perra que están viendo te la haytan atrás de judíos y se le van de ahí. Mi amor, mira, te estoy esperando y con mi corazón lindo, bonito, rojito, esperando por ti. Es que te amo. Mira, te amo, te adoro. Estoy asfixiado de ti. Estoy asfixiado de mi nariz. No sé para qué tú lo quieres usar, pero te lo asfixiado. Mira, muy grande es para tu uso. La hija mía quiere que tú le pinte lo verde morado y lo blanco, déjase lo así. Pues está bien, es lo que estoy haciendo. ¿Y para cuándo va a estar? Para esta tarde. Mi hija se va a sentir orgulloso de eso que tú hiciste. Y eso que yo no he comido nada, yo tengo el día entero jodiendo con eso. Una casa me ha ido con esto. Wow. Mami, yo quisiera que el tiempo volviera para atrás de nuevo, para que tú fueras a Eva y yo fuera a Ada. ¿Para qué, papi? ¿Para yo cómo me está más a una prohibida, eh? ¿Todavía las mujeres no se van a hacer el go? Go, 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 go lo que te gustó algo sin lo que tú quieres y activa la campanita y dale like y suscríbete si tú eres nuevo para que haga coro con el bosque oficial de tiktok entonces yo estoy aquí en youtube en instagram el mismo nombre el bosque oficial allí está bajo 25 cualquier cosa ustedes me tiran por instagram lo que me quieren seguir por íntegra ese es mi íntegra el bosque oficial de rayita bajo 25 dale like siempre a mi vídeo si te gusta comenta deja tu comentario soy el bosque que es la que goodbye adiós los amo